imagínense ella ya llega ay es que fui a ver a mi mami en la noche le llevo una loción le llevé una loción a mi mami por eso no viene a dormir aquí porque me voy a ver a mi mami porque mi mami está enfermita mi mami no es que la mona no le da chichita ya le da boquita bueno entonces diablo está listo ya queremos salvarlo de esta enfermedad porque todo esto es mental nosotros somos hombres y somos fuertes somos somos que ha pedido somos molinos amigas ayúdenle 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 que no va a la tarde no es que no lo desprecio no no cuando usted estuvo enfermo le dio el de oxígeno le dio le dio lechita para que se recuperar a usted no quiere un besito la suegra beso 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 máscada 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 no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo más acá no 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 máscada 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 vaya y qué hecho de verdad pues máscada máscada que se ve el amor la pasión que eran los ojos que se vea la pasión y tener poder diablo porque hasta le hiciste llorar de emoción del román pero más noche más noche se va a quitar el odio que le tiene espérense ay qué lindo ya no está enfermo diablito ya no creo yo ya está full activado vámonos también lloraste sí qué tan potente con sus besos pero es que el llorido de él es porque tiene que comprar otra loción más ya no ya no ya no ya no ya no ahí tengo una ahí tengo una Versace a la venta ya no guarde ya no ni 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 Miren lo que tiene el diablo ahí. What the? What the? Y nosotros diciendo todo. ¿Se puede decir nada? Pues la diablo, ¿cómo has cambiado? No, va a ver. Así está aprendiendo inglés, dice. Mira, Nismari, una pregunta, ¿verdad? Y usted es verdad de la comunidad, pues. Mira, mamá. También es de la comunidad. Pues es la norma, Johanna, que no ha venido. Y usted... No, yo los apoyo. Nismari, te amo. ¿Qué son esas cosas, Manny? Ay, que dice que los apoya por el diablo. Dice, por ahí vienen los dos. Por eso. Nismari. Te voy a dar un beso ahí, donde está la manita. Él le va a regalar la camisa, mejor. Vaya. Ve que no es, ve que no es. No es, pero apoya. No es, pero nunca me imaginé hasta que me dijeron, mire, y usted, que... Ay, no, tenga cuidado. Ustedes, cuando le preguntan, diga, love and love, dígale usted. Love is love, love is love, love is love. Tus manos. También, mire, ve. Son suyas. No. No. O todos acrílicos. No, no son de ella. Hay alguien más de los pagos. Ustedes, hombre, no saben. No, no pueden opinar, no saben. Si es acrílico, joder. Me he estado. 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 Vaya diablito, entonces se va a llevar su china superpoderosa. O así, esa china va a llevar. Así. Así va, me he estado. Este es Miguel Guerrero. así armando armando así más tarde en el río hay que el inyecta y mire sólo por la comunidad gracias por el apoyo gracias por el apoyo no la llevaron a la cima que no tan hombre que hay gracia derecho gracias no contigo formó el formen la oa y mire ya díselo siempre y sin colorcito sin colores bueno entonces guerrero diablo no le va a decir gracias a la plaza que le dimos a reanimar a la mona pues que dice la verdad que muchas gracias porque no como no como no como no vamos a venir a ver si está enfermo no acuérdese que era martes como ni vamos a venir a ver pues es como que armando el seco hilo el sapo henry que la que la alejandra la vez y la mona se reporte enfermo un día martes como no vamos a ir a ver si están bien o no como que no no por eso siempre siempre vamos a buscarlo a ver qué tan enfermo están pero que andaba pero era gripe hija era una gripe y no sólo andaba así andaba pero ese día no no es que no llegaste sino que andabas amargada no es lo mismo pero pero cuando no llegaste que fueron a trabajar a la casa pero el trabajo no era trabajo aunque sea con diarrea o lo que sea es cierto armando y pregúntale cuántas veces le he dicho jajaja tirado ahí en la grama y pero armando anda de choleña los martes también pero así anda trabajando eso me sorprende eso me sorprende armando esto me sorprende armando yo también le digo armando armando es choleña pero ahí anda sabe que es lo único bueno que este tiene que le llegan los doctores a la casa a animarlo yo solo yo solo yo ahí donde se ve la amistad te lo apoye a uno cuando estoy en el hospital ahí queremos yo ya no se que olor tiene eso ok jajaja bueno entonces diablito guerrero prepárese que vamos rumbo a una caminata buena vamos pero si todavía en el río es suficiente agua para que te limpie papá macaba cafecita el agua ni se va a notar y nosotros bajó bañando ajá y nosotros saliendo y a fe le quedaban los primos jajaja 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 jajaja